Desde las orillas del Orinoco, donde las aguas serpentean a través de nuestra tierra sagrada, soy Akari, la voz de generaciones pasadas de los Yekwana. Mis días jóvenes estuvieron llenos de risas y juegos bajo el sol, aprendiendo de los ancianos sobre nuestra rica historia. La misma que parece desvanecerse con el correr del río y el paso del tiempo. Una de las historias más preciadas que conservo es sobre la canoa que mi bisabuelo talló con sus propias manos, una obra maestra que representaba el esfuerzo colectivo de nuestro pueblo. Cada detalle en la canoa hablaba de un evento, un mito o un desafío superado. Esa canoa no era sólo un medio de transporte, sino el testamento viviente de nuestra resistencia y legado. Sin embargo, durante la época de cambios, cuando forasteros llegaron a nuestras tierras, la canoa fue llevada, considerada un objeto exótico para exhibirse. Mi bisabuelo, con el corazón roto, contó a la tribu como sintió que un pedazo de nuestra alma había sido arrancado. Hoy, tras décadas, he oído rumores de que esa canoa todavía existe en algún museo lejano. Mi deseo es que antes de que el río del tiempo me lleve, pueda verla regresar a casa. No sólo para mí, sino como símbolo de que nuestra cultura perdura, de que las historias verdaderas no pueden ser olvidadas. ¿Te unirías a mí en esta misión? Porque más allá de una canoa, es el alma de los Yekwana la que espera ser reencontrada.